Y el calor hace de las suyas estos próximos días. Les tengo todos los detalles en el clima al regresar. Muchas gracias, Dulce. Y buenas tardes. Nos encontramos con el director de LA Center, Jimmy Johnson, al lado de nuestra ganadora de una cirugía de aumentos de senos de hace unos meses, Sandra Suárez. ¿Cómo están? Muy bien. Gracias por invitarnos. Oye, Jimmy, platícanos sobre este proceso que se llevó a cabo con esta bella mami. Bueno, junto con Noticias Canal 62, lo que hicimos fue el aumento de senos. Y definitivamente LA Center pudo hacerle sus sueños realidad. Oye, ¿qué tan gratificante fue el proceso de ella para ti? O sea, atienden a muchas familias latinas, ¿no? Para hacerse infinidad de procedimientos. Pero ella, su caso fue muy específico, mami, de cinco niños, ¿verdad? Sí. Cinco niños, definitivamente, pues es un honor, una bendición tenerla como paciente. Se ha recuperado muy bien. Y bueno, donde no presentaba, obviamente, muchos senos, pueden ver el día de hoy qué contenta, qué feliz está, qué guapa y qué orgullosa. Ahora es parte de la familia LA Center. Gracias también a Noticias 62. Oye, ¿y cómo te sientes con este nuevo procedimiento? ¿Cuál fue tu reacción después de que ya te recuperaste? Me siento contenta porque es algo que yo quería. Y gracias a LA Center, a ustedes, que me hicieron realidad mi sueño. Ay, pues te ves hermosa. Muchas felicidades. Luces tu ropa espectacular y, bueno, disfruta este verano. Sí, claro que sí. Pues muchas gracias, Jimmy. Gracias a ti. Gracias. Y bueno, seguimos con ustedes. Y bueno, ¿qué tal? Feliz martes de este segmento del clima extra y de usted por firma dominguez justo y necesario. El sol está presente, al igual que su intensidad. Así que permanezcan protegidos e hidratados estos próximos días. No se dejen engañar por la novosidad que pueden presenciar por las mañanas. Comencemos con las máximas del día de hoy. Norwalk y Bell Gardens con 87, Los Ángeles con 85, Hollywood 89, lo que es el área de los Valles Banais con 93 y San Fernando con 91. Para las mínimas de esta noche, Santana 67, 66. Para Norwalk y Bell Gardens y Palmdale con 68. Ahora, para el pronóstico extendido de esta semana, el día de hoy con 85 grados. Ya lo que es mañana, miércoles y jueves incrementarán las temperaturas. Lo que es el viernes, también con 89 y ya para lo que es el fin de semana, pues esperen que bajen un poquito más. Ahora, para los Valles, el día de hoy pueden esperar 91 grados e irán incrementando lo que es miércoles y jueves. Ya para lo que es el viernes, irá bajando para que tengan un fin de semana más agradable. Eso es todo de mi parte. Ahora sigo contigo, Renan. Gracias. Estrella TV y después a las 5, más noticias. Gracias. Muy buenas tardes. ¡Suscríbete al canal!